Era suplente y asumió como titular, pero no hay una norma que lo reprenda. Entonces, no le paga la cara. No le corresponde, entonces. Por eso. Para firmar. ¿Pero no está la formación de entrada o presentada? ¿Cuál es? No, yo creo que no entra. Esto te lo voy a dar. El proyecto de la Náza. Muy bien, ahora la presentación, sobre todo, es el concejal Raúl García del proyecto que nos anticipaba hace minutos.